Cuesta tanto amigo mío no tenerla aquí a mi lado Y aunque haya pasado el tiempo no he podido superarlo A una ceño entre mis brazos diciendo que a mí me ama Y despierto y no la encuentro y me hace tanto mal Sé muy bien que yo la descuido y me maldigo porque sé que le vayé Pero quiero que ella sepa que he cambiado, que me muero por tenerla aquí a mi lado Entiendo que tú quieres regresar, pero no puedes tú volver el tiempo atrás Entiendo que tú estés arrepentido, pero debes aceptar que la has perdido Tienes que olvidarla, es mejor para los dos decir adiós Ella encontró el amor en otros brazos Lo que tanto esperó de ti, ella lo encontró No me digas eso, no se puede olvidar a quien se ama Si por recuperarla, debo pagarme error Yo te juro que le traigo mi alma Oye Mario ¿Sabes qué? Hasta mi vida le doy Ya no puedo verte así luchar en vano Tú por ella estás perdiendo la razón Date cuenta que ya todo ha terminado, que ella de su vida te ha borrado Le has dejado en esas noches tan vacías, unas heridas que otro amor le fue curando Yo solo quiero que perdone mis errores, yo solo quiero que ella sepa que aún la amo Tienes que olvidarla, es mejor para los dos decir adiós Ella encontró el amor en otros brazos Lo que tanto esperó de ti, ella lo encontró No me digas eso, no se puede olvidar a quien se ama Si por recuperarla, debo pagarme error Yo te juro que le entrego mi alma Yo le entrego mi alma Yo le entrego mi alma